En la opinión de... Fernando Carrillo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. Pues muy bien. Saludando aquí el auditorio. Y pues hablando de cosas que pueden venir respecto a la situación económica del mundo, porque pues es claro que estamos en una desaceleración mundial de la economía. Se están viendo visos en todas partes y en todas latitudes pues de una recesión mundial. Estuvo cantada y se empezó a dar desde el año pasado y en algunos países con mucho mayor fuerza. Pero incluso esto ya viene cargándose desde algunos años en algunos países. Crecimientos que ya no se maneja lo que es el término de inflación, como en Japón, que era deflación. Y tenían muchos años sin poder crecer y parte de Europa. Entonces, bueno, junto con estos movimientos cíclicos también, se ve que estructuralmente las economías del mundo están empezando a tener problemas. Si es que está agotado el modelo económico que hemos impulsado en Occidente y en prácticamente todo el mundo. Y hoy con la crisis de Estados Unidos, que se están saliendo del marco de la jugada, del liderazgo económico mundial también, pues bueno, tenemos una problemática que a lo mejor ya no responde a las mismas recetas tradicionales. Y vamos a hablar pues del helicóptero del dinero, que es una idea que han impulsado economistas desde hace unos años. Y aunque no es una idea nueva que propuso Milton Friedman, un economista que pues fue, es un clásico y es un premio Nobel de economía, para hacer este aporte pues para estimular las economías. Y es una medida no convencional y es de lo que vamos a empezar a ver, son de esos cisnes negros que pueden comenzar a darse y que ya está en la discusión de los países en los congresos. Incluso vimos, lo comentamos el año pasado, porque Suiza pues también se puso a discutir en un referéndum a ver si daban un ingreso universal ciudadano, vamos a decir como si fuera un salario mínimo a toda su población para estimular la economía. Y bueno, se quedó en ese proceso de que se va a seguir discutiendo, pero países como Finlandia ya también lo están retomando este modelo y esta idea, y en la India pues la semana pasada se pusieron a trabajar en estos esquemas, o sea ya a discutirlo más claramente. O sea, no solo países ricos, sino también países, digo, la India es el país que más pobres tiene y de alguna manera están diciendo, a ver, ¿qué tal si usamos la idea de Milton Friedman, que es una figura muy interesante, pero también muy clara, donde pues bueno, va un helicóptero, imagínate que va arrojando paquetes de 10 mil dólares o 10 mil pesos o a cierta cantidad y en cada casa va cayendo, ¿no? El dinero y ese dinero pues suponen ellos, si se lo regalan sin ninguna restricción, pues ellos van y gastan y de esa manera el mercado se estimula. Entonces, bueno, estamos hablando de subsidios fuertes que fiscalmente, pues quizá es una de las discusiones, pues puedan ser poco sostenibles, más en estas épocas de pobreza presupuestal, pero que tiene mucho que ver con ya programas asistenciales. En la India están diciendo, pues a lo mejor sustituimos los mil programas asistenciales que tenemos y damos ese, vamos a decir, ingreso ciudadano universal. Y pues los programas más o menos equivalen en el caso de ellos como al 5% de su Producto Interno Bruto. Si dieran este ingreso ciudadano universal, pues sería alrededor de más o menos 6, 7%. Vamos, sí, es más alto, pero se evitan mucha burocracia, se evitan muchos problemas y además, bueno, pues ayudan a los más pobres. Esa es la idea. Nada más que el programa está contemplado que es para todos. Entonces, un marajá puede recibir pues también su paquete. Y fue lo que pasó con Andrés Manuel, con el programa de viejitos, que mucha gente no lo sabe, pero aquí tiempo antes nosotros implementamos esa idea en el ISPEA de dar una pensión adicional, un programa de ayuda emergente a los pensionistas. Aquí sí lo hicimos bajo principios de subsidiariedad y solidaridad. Vamos, se lo damos a los pensionistas que lo necesitan, no se lo podemos dar a todos. Claro. Sin embargo, cuando ya el PG, dos años después, retoma este programa que lo hizo presidenciable y lo puso en el foco de atención política, él se lo daba a todos. Y yo me acuerdo que había gente muy rica que iba por sus paquetes de leche o sus litros de leche liconza en la madrugada y sus 600, 700 pesos, pues los iba a cambiar. Cuando ellos no tenían ninguna necesidad, sin embargo, pues se le daba a todos que cumplieran con cierta edad y en fin. Claro. Y esas son las discusiones que se empiezan a dar en el mundo, porque bueno, pues sí tenemos ya un problema de crecimiento, no saben cómo estimularlo y dicen esto puede ser una medida que saque del hoyo a todas las economías del mundo, más en estos momentos que se ven las dificultades a la vista. Pero pues no está exento de discusiones, en México se está discutiendo, ya no es nuevo tampoco el programa. Desde ya hace más de una década, se introdujo en las discusiones políticas electorales a la presidencia con esta señora Mercado. Y bueno, hay economistas importantes hoy que están discutiéndola también en México. Entonces no dudamos que esto vaya a ser también un tema de discusión rumbo al 2018 o antes incluso. Tiene que ver, por ejemplo, con la pensión universal que proponía Peña Nieto. O sea, es más o menos la misma idea de fondo que no ha podido cumplir y que sin embargo también es una idea que se está divulgando en todo el mundo. Entonces, pues bueno, son cosas que tienen pros y contras y que pudiera ser muy interesante. La OCDE pues dice, no, no es conveniente dar el dinero tal cual porque pues la gente lo guardaría y no lo gastaría en determinadas circunstancias. Entonces es mejor dar cupones, cupones que puedas con ellos intercambiar mercancías. Vamos, esto no me sirve como dinero si no tengo que ir a una tienda y que me den ropa o que me den alimentos o gastarlo en algo. Se mueve la economía. Y se mueve la economía, claro, pues de manera artificial, de manera momentánea y además con el riesgo de que pues los bancos centrales pues se vean contaminados con la política porque esto es muy atractivo para cualquiera decir, oye, pues echar a andar la maquinita del dinero y órale, a producir dinero y a generar inflación y si va a haber crecimiento, en fin. Hay ideas que subsisten y que se derivan de esta como la que acaba de presentar. No es lo mismo, pero tiene el mismo ADN Donald Trump con todos sus empresarios de bajarles el impuesto sobre la renta, de treinta y tantos hasta el 15%. Pues obviamente de un día para otro te ves con exceso de efectivo. Ese efectivo lo pagabas al gobierno y hoy lo tienes y lo puedes gastar o invertir. Y sí, se mueve la economía, pero vamos, hay un alto riesgo. Es una medicina de esas que, como las vitaminas o los antidepresivos que tienen que estar controlados y prescritos por un médico porque si no, pues tú te puedes seguir, ¿no? Este, me siento muy bien con un antidepresivo y paso el periodo de tres o seis meses que me indica un tratamiento y yo me lo sigo tomando y entonces sí tiene una afectación orgánica en cada uno de nosotros. O las vitaminas, ¿verdad? Pues bueno, o lo que es el efecto de las drogas, ¿verdad? Que pueden ser estimulantes, pero se acaba el estímulo y el desgaste físico queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas, vamos a decir, exóticas, no convencionales que en su momento Milton Friedman propuso, hoy se están volviendo a discutir y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues no son pocos los países que lo están discutiendo ni tampoco son solo los más pobres, sino están también las economías más ricas discutiendo este modelo para poder echar a andar la economía y tratar de darle un respiro y tratar de resucitar este sistema económico que, pues, está no solo desfallecido, sino estructuralmente dañado. Pues ese es el comentario, Joaquín. Bueno, antes de despedirte, interesante como siempre, pero sé además, Fer, de tu gusto por el cine y de que hoy es la entrega de los premios Oscar, preguntarte tu favorita, La La Land. No, no la he visto, pero sin embargo a mí los musicales no me llenan del todo, pero bueno, dicen que está muy bien hecha, tiene detalles, hay que verla porque, pues, se esmeraron, pero sin embargo no creo que debía ser por ahí. Hay otros títulos como más interesantes que pudieran estar ahí en la mejor película. Va a estar como muy dividido, no sé si la lleva todo, pues la verdad va a ser así como decepcionante. Tienes tu quiniela como cada año, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Ahora la he hecho menos porque la verdad se nos vino los Oscars como muy de repente porque hubo noticias mucho más importantes. Claro. O sea, no se calentó el ambiente como suele ocurrir. Además, ¿no? La gente todavía está, ¿oyes los Oscars? De veras. Mucha gente no lo sabe, o sea, sí. Bueno. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo va esto del cine. Ya vamos a estar llenos de quejas y va a estar llenos de expresiones políticas. Sí, sí. Bueno, ya escuchábamos la protesta de los directores extranjeros por Donald Trump. Yo confieso que apenas ayer ayer vi Spotlight, la ganadora de... De AS del año pasado. Ajá. Apenas. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, bueno, vas un poquito atrasado, pero bueno, ya estás poniendo corriente. Voy con un año de retraso, nada más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Tu medio de contacto, por favor, Fer. Y como no, estamos en Fernando Carrillo L en YouTube, estamos en www.fernandocarrillo.net y en el 9, 15, 28, 31 en horarios de oficina. Oiga, antes del corte y gracias, Fer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?